muy buen día traders gracias por estar acá mi nombre es Evercatunta trader e inversor de La Paz Bolivia vamos a comenzar con este súper vídeo y aclaración voy a dar consejos recomendaciones sobre consejos que tienes que entender y saber antes de hacer trading si eres nuevo o si ya tienes experiencia y de todos los demás te van a servir acá les presento una cuenta real en el broker Tastyworks tengo posiciones tengo acciones en este momento compradas tengo 3000 acciones que he comprado entonces esto lo voy a dejar ahí por si acaso a modo de ejemplo porque voy a ver el precio de las acciones que tengo acá y acá también le presento otra acción por si acaso entonces hago el vídeo y les doy consejos recomendaciones ya que se necesita para hacer trading qué es esto lo ves no sé si lo ven es un reloj se necesita tiempo necesitan tiempo ya porque tienen que formarse bastante para hacer trading yo creo que las inversiones son muy fáciles en el sentido de que compramos acciones largo plazo sencillo siempre os recomiendo por eso comenzar ahora inversión en acciones americanas largo plazo ya el tema del trading es un poquito más riesgoso y el retorno también es mucho más interesante ya que se necesita para comenzar todo lo que voy a decir es mi opinión personal pase lo que pase es mi opinión personal yo sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdos con mi opinión algunos van a estar de acuerdos recuerden puede que me equivoque o puede que estén lo cierto simplemente es mi opinión personal comprensión por favor a veces le dan no sé por qué le dan dislike pero simplemente es mi experiencia y es mi opinión yo creo y estoy seguro que en el trading las emociones son muy importante las emociones son lo más importante repito hace segundos atrás bueno hace 10 5 minutos compré 3000 acciones de una de estas empresas que lo ven acá y en este momento estoy grabando este vídeo mientras le hago seguimiento a la acción quiere decir que tengo un mayor control de emociones puedo comprar 3000 acciones y estoy tranquilo grabando el vídeo ya estoy con una cuenta real por si acaso ya entonces ustedes cuando vayan a comenzar en el trading muy importante que es el trading el trading simplemente es comercio especulación operaciones de corto plazo corto tiempo nada más compro hoy 10 acciones las vendo en 30 minutos después o compro un contrato futuro lo vendo después compro opciones sobre acciones las compro y las vendo compro par de divisas en forex compro y vendo simplemente eso comprar y vender es especular ya súper sencillo yo siempre he dado este ejemplo en el tema de cobit acá en bolivia cuando el cobit llegó aquí a bolivia muchos muchos no 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 le prestaron importancia al tema de de salud siempre lo he dicho en el tema de los barbijos bueno muchos le llaman le llaman que le llaman a ver un montón medidas de bioseguridad simplemente un barbijo bueno palabras sencillas un barbijo un cubrebocas como tú le digas si tú hubieras sabido especular incluso hasta con eso cuando escuchabas la noticia comprabas cajas de barbijo y luego los vendías y ganabas buen billete eso era eso era todo ya es era así de sencillo la especulación en ese entonces entonces ahora el trading es lo mismo compras barato para venderlo caro eso es todo en cualquier mercado es así de fácil no necesitas usar ningún indicador que no necesitas comprar indicadores que muchos lo hacen obviamente depende de cada trader en mi caso yo no uso ningún indicador en ningún mercado y no lo voy a hacer vean esto la caída de tesla la acción de tesla está cayendo de 4 de 848 a 844 hoy también estamos haciendo shorts cortos estamos operando en cortos en tesla increíbles las locuras que hago bueno está cayendo la acción de tesla de estaba en 850 no hoy está 855 lo pueden ver el precio por si acaso ya bueno se los muestro acá está el ticket de tesla charts gráfico en vivo ya cómo comenzar en el trading yo creo en el trading ustedes pueden comenzar con una cuenta demo en cualquier mercado ya sea acciones futuros opciones pero hoy en día ya nos recomiendo el tema del mercado forex y los cfds bueno el mercado forex lo pueden operar con futuros de divisas o futuros de forex que es lo que ahora estamos haciendo ya ya hay un vídeo en el canal sobre el tema te recomiendo que lo veas a pesar de que yo comencé en forex creo que hoy en día ya no nos da las condiciones que que nos daba antes ya muy importante primero la demo yo creo que siempre siempre es importante operar en la demo primero comienza en una cuenta demo hay muchos traders allá afuera que te dicen no que la demo no sirve o que aquello pero yo creo que la demo está ahí para que puedas comprar y vender acciones futuros opciones o lo que tú veas conveniente comprar y vender y que te vayas familiarizando con las operaciones con la ejecución en una ocasión yo perdí mucho dinero en un broker porque no sabía no sabía bueno ya había usado varios brokers pero en ese nuevo broker o plataforma ya venía por defecto un stop loss y un take profit y yo generalmente cuando hago especulación en ocasiones no uso stop loss a pesar de que si tú eres nuevo yo te diría que si si uses sí o sí porque tú eres nuevo yo ya tengo más en este año estoy comiendo más de seis años de experiencia entonces en mi caso ya con la experiencia que tengo ya como que es algo que lo puedo flexibilizar pero si tú eres nuevo tiene una tiene una tiene una aplicación diferente ya entonces no me fijé que la plataforma tenía un stop por defecto perdí 150 dólares o 200 algo así no recuerdo pero igual al final salimos en profit y eso no me afectó nada ya para los nuevos stop loss es un es una orden de cierre de posiciones en detención de pérdidas un take profit es una orden de cierre de ganancias nada más ya es muy fácil yo puedo comprar acciones hoy en día y puedo colocar una orden a 10 años a 5 años que cuando compro a 10 dólares cuando llega a 100 dólares me lo vendes se puede hacer es gratuita no tiene costo simplemente es saber manejar la plataforma y el broker es así de fácil ya no es necesario por si acaso estar pegados en el computador en caso de que haga trading puede que sí pero no no es necesario todo el día será dos dos horas una hora depende de la estrategia yo tengo una estrategia agresiva en day trading donde sólo estoy 30 minutos por día veo el computador ejecutó el trade y al día siguiente cero transacción o entro la la posición está en ganancias y cierro la transacción es así de fácil ya primero la demo es muy muy importante una cuenta demo yo creo que te va a ayudar bastante en el sentido de familiarizarte con los stops los take profits en la parte del gráfico charts las ejecuciones que más esto es muy importante podemos ser colocado aquí con letras un poquito más grandes el tema de más operaciones más dinero error yo creo que esto es lo que lo peor que puede ser muchos traders dicen que mientras más operas más dinero vas a ganar no es cierto si tú eres nuevo y estás en la demo yo sí te recomiendo que hagas todos los trades que puedas practicas horarios estrategias cantidades stop loss day profits lotes contratos o acciones o sea que que apliques todo todo lo que realmente tienes curiosidad háganlo en la demo en la demo tienes que operar todo lo que puedas pero ya en la real sólo vas a operar y hacer transacciones que realmente son correctas y reales o sea palabras sencillas transacciones que realmente estás con un buen análisis 100% seguro en mi caso yo tengo más de 6 años de experiencia en este caso todos estos días sólo he hecho 4 o 5 transacciones 4 o sea en todo lo que va de este año se puede decir que he hecho como máximo 5 o 6 transacciones en todo este año entonces este fijas no es tanto hacer cantidad es mejor hacer calidad en mi caso pero sí conozco traders tengo estudiantes que si operan 5 o 10 operaciones por día y les va bien y me alegra mucho yo hacía eso cuando estaba comenzando hacía muchos trades en forex con futuros muchos contratos y salíamos en profit pero hoy en día estoy más enfocado en hacer pocas transacciones más con un retorno más eficiente pero ya me estreso menos o tengo un menos menor desgaste porque a la larga el trading las inversiones no te voy a mentir si te causan un poquito de desgaste ya como el desgaste que tengo ahorita en darte esos consejos ya me estaba secando ya entonces más operaciones más dinero no es cierto yo creo que esto depende de cada trader pero en mi experiencia no es tanto así ya esto aplicado ya a la real hay una gran diferencia entre los consejos para entrar en demo y los consejos para la real yo creo que si estás en si estás en demo perfecto prueba todos los bloques plataformas y justamente en los cursos siempre cuando me preguntan ever en los cursos hay como 4 o 5 bloques que usas en las plataformas fondeo retiro todo eso y hay que abrir cuenta en todos me dicen no yo simplemente en los cursos de acciones americanas de trading futuros opciones cualquiera de los que está en la página uso varios bloques para que ustedes se vayan familiarizando y tengan una buena operativa algo que no me gustó en algunos cursos o academias que yo pasé es que sólo usaban un broker y tú al final sí o sí tienes que usar su broker su plataforma y eso no es bueno y había otros cursos que no no me hablaba nada de brokers y estaba perdido recuerdo en una ocasión varias personas me escriben ever que cómo puedo fonder al broker o esto o aquello he tomado curso con esa persona y pero nunca nos enseñó a manejar la plataforma sólo nos enseñó la estrategia eso no es un curso completo un curso completo realmente tiene que estar todo y en la página web yo creo y estoy seguro que los cursos que he grabado para ustedes están 100% completos ya más operaciones más dinero error ya esto obviamente va a depender de ustedes pero en mis seis años de experiencia que cumplo este año creo que no aplica a todos ya en mi caso prefiero hacer más calidad que cantidad qué más no escuches a los brokers no escuches los cursos gratis no nos sirven para mí creo que son una pérdida de tiempo en el correo electrónico va a haber muchos brokers que te van a decir seminario curso conferencia expositor tal estrategia scalping day trading patrones chartistas indicadores tantas cosas que se inventan yo personalmente en todos mis años de experiencia tal vez he asistido a uno solo he asistido a uno de acciones un broker español y no me gustó para nada porque hablaban y hablaban y o sea solo daban teorías diapositivas y no veía una cuenta real en este momento por lo menos ahorita yo te hablo aquí tengo mi cuenta real tengo un trade tengo un trade que si si todo sabe positivo en minutos segundos te voy a mostrar cómo es el trade ya entonces lo que quiero que entiendas es eso ya mucho cuidado con los brokers a veces te dan cursos gratis para que tú abras cuenta en ellos esto esto lo hacen bastante por la psicología yo he estudiado bastante psicología no soy psicólogo pero me encanta el tema psicología estudia bastante es muy sencillo si tú te acostumbras a usar una plataforma en la demo y en la realidad obviamente vas a querer entrar ahí es así de fácil por eso es que muchos brokers dan cuenta demo a veces hay algunos brokers americanos como este en este caso testy work o 3 station que no nos dan cuentas demo porque ellos ya se enfocan a clientes a personas que ya tienen experiencia me dejo entender hay una gran diferencia entre cada broker yo no recomiendo ningún broker a partir del día de hoy es muy importante si en algún momento en un vídeo me ves usar un broker no quiere decir que tú abras cuenta en ellos simplemente es un broker que yo lo estoy usando en ese momento puede que lo use un día dos días una semana y luego nunca más lo use eso es muy importante ya eso quiero que lo tengan en cuenta muy 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 importante perfecto entonces tengan cuidado con el tema de los cursos gratis y de los brokers al correo electrónico siempre van a llegar consejos y esto más que todo pasa en forex que el curso seminario que el precio del oro del petróleo y todo eso siempre daban información yo personalmente no lo leía simplemente ya los borraba también en el tema de y esto es muy muy importante se los voy a colocar con rojo y siempre los pongo y no sé por qué personas sigue sigue me preguntan por esto es increíble en este siglo bueno en este año 2021 es increíble que sigue me pregunten por binarias y CFDs ya lo las binarias para nada recomendables siempre se los has dicho ya no me pregunten por ese mercado ni siquiera ya ya saben ya saben qué opino de ese mercado y no vale la pena ya si algunos de ustedes operan eso perfecto perfecto pero creo que para comenzar para los nuevos no es el adecuado no no es el idóneo para los nuevos incluso si tienes experiencia no no te recomiendo que pase ahí yo sé que muchos te van a decir que sí que yo conozco a alguien que sí gana y todo eso ya depende de ti yo en mis años experiencia no te recomendaría no comenzaría ni yo entraría ahí a pesar de toda la experiencia que tengo no pondría ni un dólar ahí incluso seis años de experiencia no entraría ahí el tema de los CFDs ya grabé un tema yo creo no recomiendo CFDs a pesar de que yo he operado CFDs creo que no es un producto adecuado para todos incluso en la página del broker de CFD siempre dice no este broker no recomienda los CFDs o los CFDs son productos altamente apalancados el 75% de los traders que abren o de los inversionistas cuentas reales este broker pierde su dinero o demás ya entonces eviten siempre comenzar con binarias y CFDs existen mejores mercados cuál es el mejor mercado para comenzar hoy en día yo estoy yo creo según la experiencia que tengo que mejor que es más fácil comenzar hoy en día en acciones americanas porque antes yo recomendaba comenzar por Forex porque antes los brokers de Forex pedían 500 dólares se podía comenzar hoy en día un broker de acciones regulado te pide 500 dólares está muy accesible en el sentido de que vas a entrar con las revoluciones correctas y vas a entrar a un mercado correcto ya eso es muy muy importante hace cinco seis años atrás siete u ocho años atrás cuando yo comenzaba en esto un broker de acciones real te pedía diez mil o veinte mil o cincuenta mil dólares reales no CFDs entonces esa era como que la barrera principal antes ya yo recuerdo con el primer broker de acciones que comencé el primer depósito fue de mil o dos mil dólares y fue ahí donde comencé desde ese momento poco a poco los brokers ya le fueron bajando el el capital mínimo o el capital mínimo para la apertura y la habitación de una cuenta real en acciones americanas ahora el tema de cómo debe ser tu ambiente para operar trading como debería de ser el correcto idóneo vean como la acción de tesla se está recuperando bueno y veamos cómo termina al final tesla ya ya es un tema complicado la acción de tesla con toda la información que está disponible internet ahora en el tema de un lugar tranquilo para operar es muy importante que ustedes comprendan y entiendan que esto va a depender de cada trader de cada de cada especulador de cada comerciante ya en mi caso a mí me gusta operar en mi habitación tres mil libros eh nada más todo tranquilo obviamente si escucho a veces cuando cuando hago trading si escucho música escucho canciones eh hago muchas cosas pero no lo puedo colocar eso en youtube porque el tema de copyright es complicado ya también escucho audiolibros y conferencias seminarios cursos siempre me voy capacitando ya eso es algo que me gusta el trading porque mientras tengo transacciones puedo estar puedo estar capacitándome más aún todavía cosa que no la puede ser con algunas otras actividades ejemplo si yo fuera no sé un contador no puedo estar escuchando música o algo similar en mi trabajo me dejo entender entonces en el trading si lo puedo hacer eh yo creo que para operar necesitas un lugar tranquilo bueno para mí un lugar tranquilo me parece perfecto tengo aquí tengo una habitación completamente eh tranquila sin ruido sin eh sin mucha bulla sin muchos aparatos tecnológicos o o algo similar eh que más eh solo tengo bueno tengo bueno tengo aquí una laptop eh en una ocasión y antes sí operaba con dos laptops o dos portátiles como tú lo digas con varias pantallas pero repito depende de cada trader ya hoy en día con con el portátil y la laptop que tengo está suficiente ya a futuro puede que sí vuelva a hacer lo que antes hacía con dos pantallas con tres pantallas pero repito depende de de la etapa yo creo que es esto es de etapas no porque hay momentos donde 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 vas a querer operar full hay momentos donde donde los que no vas a querer operar ni un ni un solo trade no vas a querer comprar nada y hay momentos en los que simplemente vas a querer capacitarte más ya eh yo creo que un lugar tranquilo está perfecto porque a veces siempre lo he dicho en una ocasión cuando yo estaba haciendo trading hace dos tres años atrás estaba haciendo trading tranquilo alguien me llamó tuve que contestar la la llamada fue un desastre habrá sido treinta segundos estaba casi pierdo doscientos trescientos dólares por contestar esa llamada una llamada o sea en teléfono solar desde esa situación desde ese momento yo cuando hago trading cuando invierto no contesto ninguna llamada no contesto ninguna llamada no me importa quien sea no lo hago porque puedo perder dinero en una ocasión perdí creo que trescientos dólares o doscientos dólares y no le iba a reclamar a otra persona que porque me llamaste no entonces esto ya es cuestión de reglas en mi caso cuando hago trading o inversión no contesto llamadas no me conecto a redes sociales porque estoy invirtiendo dinero y esos minutos segundos es mucho mucho dinero ya que más que más que más eh bueno eso ya depende de ustedes depende de ustedes también ya eh cómo comenzar comenzar con poco dinero yo creo que lo más importante es comenzar comenzar con poco dinero porque lo más importante de comenzar es que vas a comenzar es que vas a aprender eh vas a aprender bastante ya a ver vamos a colocarlo lo importante es comenzar así sea con poco dinero así tengas unos quinientos dólares y si tú me dices no Ever no tengo quinientos dólares pues ahorra trabaje consigue hágalo sin miedo yo comencé así yo sé yo sé que se siente tener tus primeros no tener nada ni un dólar y luego luego ahorras tus primeros diez dólares luego tus primeros cien dólares poco a poco y luego tus quinientos dólares doscientos y así sucesivamente conforme ahorras más dinero o ganes más dinero depende de ti yo en mis inicios ahorraba más dinero hoy en día se puede decir que gano más dinero obviamente ahorro pero trato bueno yo creo que es creo que es esto cuando yo no sabía mucho del tema de las inversiones emprendimientos todo eso yo generalmente trabajaba más para ahorrar más dinero y me funcionó hoy en día no trabajo y no lo trabajaría y espero nunca más hacerlo porque sé que puedo ganar más dinero con el trading o con alguna otra fuente de ingreso me dejo entender o con otra inversión esto ya depende de lo que conoces ya obviamente todo el tiempo también ahorro ahorro todo lo que puedo siempre porque recordemos una frase que me encantó el dinero que ganas de tus inversiones no los gastas nunca los vas a reinvertir siempre es algo que hizo Warren Buffett y gracias a eso tiene un capital muy potente ya obviamente no quiero decir que no nunca hagas el dinero de tus inversiones vas a ir tal vez bajando tajadas tajadas pero lo ideal es que tengas cada vez más más los reinviertas más ya muy importante que cuando vayas a comenzar vas a aprender vas a aprender que es lo más importante en la vida puedes aprender de tu propia experiencia o aprender de la experiencia de otra persona por eso es muy importante yo creo que la lectura a mí me gusta mucho la lectura obviamente no te digo que te leas todas las novelas simplemente te recomiendo que leas libros que te van a ayudar en una ocasión yo leí un libro de economía me ayudó bastante me ayudó a cómo comprender la economía o sea en el sentido de que lo que realmente funciona y lo que solo es teoría lo mismo en las inversiones me compré un libro de inversiones el cual no me sirvió para nada fue la estafa de siglo fue la estafa de siglo de todo ese libro me sirvió solo una página en la cual me decía que los traders en esa fecha venden más y en esta fecha comprar más y solo solo me sirvió eso o sea a veces te vas a topar libros con que no van a servirte para nada y algunos que sí pero si tú te quedas con la excusa de que no los libros no funcionan te estás quedando ahí en cambio si lo intentas por lo menos vas a tener una certeza de que si ese libro era o no era para ti ahora como lo más importante yo creo que es ganar experiencia la experiencia la experiencia solo se lo gana con una cuenta real siempre lo he dicho esto si si yo fuera abogado y alguien me dijera quiero ser tan bueno como tú lo eres en los casos quiero tener tu experiencia no lo puedo no se lo puedo transmitir eso está en mí por los años de experiencia me dejo entender lo mismo en el trading las inversiones yo veo un gráfico veo una acción veo un futuro compro salgo en profit punto me olvido gano dinero pero eso es gracias a la experiencia ya es muy importante cuando tú eres nuevo yo te recomendaría que que trates de evitar el apalancamiento de ser posible ya porque si vas a comenzar en forex vas a entrar con un apalancamiento de bueno existen uno a diez uno a treinta uno a cincuenta uno a cincuenta uno a doscientos uno a cuatrocientos uno a quinientos creo que hasta uno a quinientos está sonable a más de eso uno a trescientos uno a mil es un desastre no te lo recomendaría para nada me refiero a que en forex yo creo que si si tú eres nuevo un apalancamiento uno a treinta está suficiente no es necesario que entres uno a cien uno a doscientos y más pero ahora también ya saben que ya nos recomiendo los bloques de forex y el mercado forex pero si en algún momento a pesar de todo lo que te he dicho quieres entrar un apalancamiento uno a treinta estaría razonable ya pero eso ya depende de ti eh me refiero a que trates de evitar apalancarte en el sentido de que trates de comenzar en acciones con cuentas cash sin sin margen ya primero luego ya vas a ir viendo si vas a ir eh pasando una cuenta eh margen o no y este es el error más frecuente que muchas hacen las noticias no son tan efectivas de la tv o periódicos yo no yo no veo tv yo son años que no veo tv y no lo haría no lo haría de verdad eh prefiero 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 hasta dormir en lugar de ver de verte porque ahí no no voy a aprender nada recuerdo recuerdo esa frase que me cambió la vida de Alex Day decía que eh ver televisión es como mascar chicle puedes ver horas y horas de televisión pero no vas a llegar a ningún sitio puedes mascar y mascar chicle horas y horas y horas pero no vas a llegar a ningún sitio es lo mismo yo es por eso que no lo hago y y antes era una persona muy distinta a la que hoy me ves aquí antes era una persona que era un desastre o sea para mi las inversiones el trading y los emprendimientos todo eso cambiaron mi vida de una forma brutal de verdad y bueno por eso te doy esos consejos no si si no hubiera pasado por eso no te no te daría esos consejos eh los periódicos no funcionan desde mi punto de vista eh ni siquiera los periódicos digitales bueno ya depende de cada persona pero a mi no me funcionan yo entiendo eh que más eh siempre me preguntan que opinas de esta noticia o que yo yo simplemente no las no las aplico no las escucho y casi siempre saco profit pero es mi estrategia es mi forma de ver el mercado ya el trading es un negocio muy importante esto no es suerte no es casualidad no depende de ti depende del mercado en el sentido de que si tú hiciste un buen análisis vas a ganar dinero si te equivocaste vas a perder dinero es así de fácil no hay más y siempre lo digo a veces me escriben personas muy emocionadas muy motivadas me dicen he visto tus videos estás ganando 500 dólares mil dólares en un día 10 mil dólares quiero tomar tu curso y yo les digo esto no es dinero fácil si estás pensando que es dinero fácil mejor ni siquiera tome los cursos te recomiendo que primero veas todos los videos gratuitos ya luego vas a ver si esto es o no es para ti lo que otros hacen te dicen hola chicos como están tres meses operando con ya tengo mi nuevo coche error falso eso no existe eso no existe y te lo dice alguien que es que duplica cuentas de verdad muy buena el agua ya entonces el trading es un negocio yo te desafío a que te abras un emprendimiento una empresa y trates de sacarle rentabilidad a esa empresa o al rendimiento un mes si lo logras perfecto pero si lo logras un año perfecto pero si lo mantienes por muchos años ya es ya eres una persona que realmente sabe de tema lo mismo en el trading en las inversiones es un negocio yo creo que hacer trading en un solo mercado es fácil en dos mercados ya más interesante tres y así sucesivamente pero en el trading en palabras sencillas es el mismo concepto comprar barato y vender carro nada más no hay más simplemente ya depende de ti la estrategia que tú tengas ya el trading es un negocio muy importante y si es un negocio tienes que tienes que tienes que invertir el conocimiento tienes que invertir el tiempo dinero obviamente el dinero lo más importante cuando porque si si yo hiciera trading en este momento y tuviera un internet pésimo los resultados no van a ser buenos si tuviera un un broker pésimo no voy a tener buenos resultados si la ejecución es lenta en el broker no me sirve de nada ese broker si mi laptop o mi pc fuera lenta no me serviría ya esto ya depende de cada persona yo comencé con un teléfono solar y bueno luego tuve un portátil y así sucesivamente todo el proceso pero también muy importante a veces me dicen mi teléfono solar no sirve es muy antiguo o algo similar no es que no sabes hacer la limpieza de tu teléfono solar tienes que hacer la limpieza eliminar cookies limpieza de virus todo eso son pequeños detalles que hacen una gran diferencia mi laptop ya tiene bastante tiempo trabajando de verdad todo esta laptop si trabaja todo el tiempo todos los días pero si no le hiciera limpieza o el mantenimiento estaría muy lenta siempre le hago el mantenimiento y la limpieza correspondiente entonces está razonable lo mismo en el trading recuerdo este concepto que me cambió la vida en la mente es la mente es como un jardín como un jardín muy sencillo si colocas conocimiento bueno vas a tener resultados buenos pero si colocas resultados pésimos conocimiento pésimo que no te sirve no lo vas a lograr y esto es muy importante si aprendes estrategias que son buenas y las aplicas perfecto pero si aprendes estrategias buenas y no las aplicas no vas a tener nada pero y lo peor de todo si aprendes estrategias pésimas ni siquiera bueno me dejo entender no eso es básicamente lo que quiero que entiendas el trading es un negocio que realmente tienes que estudiarlo de verdad y yo creo que el trading no es fácil es posible porque es un proceso es un proceso por el cual todos ustedes van a pasar el primer broker la primera apertura el primer fondeo el primer retiro y todo eso cuando tiene más experiencia ya es muy habitual en mi caso yo ayer estaba hablando con un de mis familiares si no me equivoco tengo ya he pasado como que por ocho o nueve brokers con cuenta real para mí es muy fácil va a ser el fondeo y el retiro pero a pesar de toda esa experiencia siempre hay un detalle ejemplo en estos últimos días he estado abriendo cuenta en un broker y el broker no me fijé en el contrato en la parte inferior decía que usted no puede retirar el dinero en tanto tiempo son pequeños detalles que solo vas a aprender con la experiencia yo no te puedo grabar un video donde te digo el broker es así 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 conforme pase el tiempo el broker va a cambiar los brokers siempre siempre cambian las regulaciones las comisiones el tema de fondeo el tema del retiro y el tema del data incluso la plataforma la pueden cambiar ya muy importante eso si tú piensas que te va a ser millonario de la noche a la mañana con el trading error ni siquiera deberías de abrirte una cuenta real si piensas eso no te abres ni una cuenta real mejor invierte ese dinero en otro lado de verdad si piensas que esto es dinero fácil error no estás en el sitio equivocado si crees que vas a ganar dinero en el trading en tu primer en tu primera cuenta real creo que bueno desde mi experiencia creo que siempre lo he puesto fácil a ver vamos a hacer un ejemplo acá vamos a ver vamos a hacer un ejemplo imaginemos que 10 10 personas entran con su cuenta real hacer trading yo creo que 2 o 3 van a sacar ganancias de esa cuenta real o sea 100 dólares 200 depende de la estrategia el restante los 5 o los 5 siguientes de 10 personas bueno estos son los 2 3 traders rentables o por lo menos que le han sacado algo de dinero al mercado el restante van a ser unos 5 5 traders desde mi experiencia que van a estar luchando entre ganar y perder van a entrar con 500 dólares la primera regla y la primera meta que ellos van a tener es llevar esa cuenta de 500 a 550 luego va a bajar y así van a estar en un parámetro van a estar ahí moviéndose es el detalle cuando vas a entrar en tu cuenta real si vas a hacer trading lo más importante siempre primero es tener control de emociones es lo más más importante ya a ver qué pasa si yo soy una persona emocional me dan una noticia y ya estoy preocupado no esto se lo domina con la experiencia con la experiencia porque yo en un momento también era una persona un poquito emocional a pesar de que de muy niño siempre sido como que muy muy creativo o individualista se podría decir creo que también eso me ayuda bastante soy muy individualista porque en la parte de psicología de masas no me dejo influenciar por las masas si mañana todo el mundo me dice vamos a comprar Tesla yo no hago nada si mañana todo el mundo me dice vamos a vender Tesla yo no hago nada yo ya sé cuándo entrar y cuándo vender me dejo entender eso a mí me ha ayudado bastante ya no opero en lo que los demás traders dicen no veo ningún no veo ningún tipo de noticias de ningún de ningún sector de ningún ámbito no quiere decir que nunca nunca lo haga simplemente tal vez en alguna ocasión le hago un seguimiento a la economía de un país o algo similar pero no sé muy de noticias ya entonces los primeros de 10 traders te lo vamos a contar 10 acá de los 10 traders 2 o 3 van a sacar profit sus primeras ganancias primera cuenta real el resto los cinco los cinco restantes van a estar luchando y yo creo que dos o tres van a quemar las cuentas o se lo van a perder todo a lo mejor tal vez sacan unos 10 o 100 dólares de retorno o algo pero generalmente pierden su dinero y así es el mercado porque porque el mercado y escúchenme bien esto es muy muy importante el mercado tiene personas con 20 50 años de experiencia comprando y vendiendo acciones futuros opciones forex y tú con una semana con un mes de que te has visto los videos de youtube gratuitos crees que vas a ganar dinero esto no es tan fácil no quiero decir que vas imposible pero si esa es la realidad que te he mostrado acá va a haber algunos traders que a la primera si les va a ir bien y hay algunos que a la primera les va a ir mal pero así es el mercado está lleno de personas de inversores profesionales con años de experiencia con cuentas de millones de dólares con miles de dólares y tú estás con tu cuenta de 500 dólares tienes este millonario no quiero decir que es imposible solo quiero decirte que no es tan sencillo como parece ya pero pero lo puedes lograr en mi caso yo he duplicado cuentas en forex he duplicado cuentas en futuros ahora lo hemos hecho en acciones ahora solo nos falta opciones sobre acciones y ya está si lo he hecho en todos los mercados quiere decir que tengo una estrategia correcta esa estrategia correcta son años de experiencias son mentores cursos libros horas y horas de entrenamiento ya entonces si te si piensas que te vas a hacer millones de la noche a la mañana es falso el trading no es para ti ni siquiera deberías de entrar porque vas a perder dinero vas a perder el poco dinero que tú tienes si es que si es que estás pensando eso el consejo el consejo que yo te doy es primero comprate todos los libros de trading inversión ahora si no te gusta la lectura puedes ver nuestros videos gratuitos en nuestro canal ahí tienes consejos y recomendaciones algunos si ya son videos antiguos pero está la esencia ahí ya un mentor lo más importante un mentor lo más importante ya en el trading de las inversiones que más siempre ustedes cuando entren y hagan trading siempre vean lo futuro ya yo sé que a veces yo he pasado por eso que comenzamos bien motivados 10 libros 20 libros cursos por aquí por allá me amanezco estudiando practico 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 y en la real un desastre no veo ni 10 dólares ni 100 ni 1000 dólares de ganancia y quieren dejarlo si yo hubiera dejado el trading hace más de 5 años atrás cuando quemé las primeras cuentas en forex perdí 2000 dólares siempre lo he dicho nunca lo he negado es la cruda realidad hoy no estaría donde estoy y no sería quien soy no hubiera logrado lo que tengo ahorita los resultados la operativa las estrategias y a futuro los retornos que vas a tener porque eso es lo mejor del trading cuando cuando tú eres joven o cuando tú comienzas no importa la edad que tengas lo importante es comenzar a futuro mientras más años tienes en el trading y las inversiones no te vuelves más viejo te vuelves simplemente alguien que puede ganar dinero desde la comodidad de su casa desde su lugar te imaginas que yo me dedico a una profesión te imaginas que yo sea un médico un doctor probablemente a los 10 20 30 años voy a estar tranquilo trabajando a los 50 60 años como que ya me va a fallar el pulso y no voy a poder hacer lo mismo me dejo entender en cambio en el trading las inversiones yo no necesito no necesito esfuerzo físico no necesito ir levantarme temprano ir a la oficina no simplemente necesito una conexión a internet un teléfono celular porque hoy en día los brokers de acciones futuros y opciones están también ya en teléfono celular es algo muy bueno o un portátil o una computadora y puedo comprar y vender ya está lo que yo hice en un trade hace un par de días compré acciones compré 7000 acciones y me fui salí de casa no me llevé obviamente el portátil me llevé el teléfono celular y mientras se realiza una reunión le doy un vistazo a cada cierto tiempo y veo la transacción y todo tranquilo y obviamente en el teléfono celular puedo hacer la transacción cuando yo quiera me dejo entender siempre vean lo futuro porque mientras más antes comiencen más dinero van a ganar a larga Warren Buffett comenzó a los 11 años comprando sus primeras acciones hoy uno de los más ricos del mundo y yo comencé a una edad de no muy temprana tampoco muy muy tarde se puede decir razonable pero valió la pena valió la pena no y y cada cada año que cumplo no me hago más viejo simplemente bueno si si envejezco obviamente pero tengo como que más herramientas a mi alcance me dejo entender es algo muy bueno muy bueno desde mi punto de vista porque creo que es la única profesión o la única forma en la vida en la cual que mientras más envejeces solo necesitas comprar y vender no hay más o sea es comprar y vender no hago esfuerzo físico en ningún sentido es algo que me gusta es algo que me gusta y los resultados siempre van a depender de mí no tengo por qué culpar a una organización o algo similar ya creo que lo otro dato importante que les va a ayudar bastante es formarse cada día formense cada día yo siempre siempre se los digo traten de estudiar todo lo que puedan y yo el estudio me lo tomo en serio de verdad siempre me dicen por qué estudias tanto por qué lees tanto y en una ocasión alguien me dijo por qué trabajas tanto las personas normales no hacen eso yo le dije yo no quiero ser normal por qué tendría que ser normal por qué tengo que ser normal y seguí haciendo mis actividades entonces depende de ti yo siempre me formo cada día y los resultados que ustedes ven aquí también son los resultados de todo ese esfuerzo no siempre 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 lo he dicho nunca nunca me vas a ver a mí decir que que estos que estos de un día o una semana son meses años y esto depende también he tenido estudiantes que que han entrado en real y a la semana o al mes han ganado 1200 dólares 2000 dólares o algo similar han duplicado cuentas reales y están muy felices proyectos estudiantes que también no les hizo bien y hay algunos que están ahí y esto es así el trading y las inversiones va a depender de cada persona y siempre lo he dicho si en este momento yo traigo a mi lado a Warren Buffett el mejor inversión del mundo y me dice a ver vas a comprar y vender aquí yo lo escucho pero si no lo pongo en práctica va a ser insulso o puede que él me diga no hagas esto o no hagas aquello y si yo no le hago caso voy a tener que pagar el costo de la decisión le llaman el costo por oportunidad en contabilidad si no me equivoco el costo de oportunidad el costo de oportunidad es muy bueno en palabras sencillas tienes dos opciones compras o no compras el costo de oportunidad si escoges la opción A te vas a olvidar de la opción B es así de fácil entonces en costo de oportunidad tú eliges tú eliges qué vas a hacer con tu vida entonces puedes comenzar en un mercado puedes comenzar en 3 en 4 en 5 eso ya dependerá de ti yo creo que a la larga al final en mis años de experiencia siempre vamos a comenzar en un mercado no importa que sea opciones, futuros, acciones, forex, etc. el mercado que tú hagas pero al final estoy seguro que todos todos van a querer comprar acciones o van a querer pasar ahí porque es el cherry de la torta todos queremos pasar ahí y sí es algo genial porque qué mejor tener acciones a largo plazo y con el otro capital con el otro capital disponible puedes especular en opciones en futuros en par de divisas en CFDs o en el producto que tú hagas o acciones también ya la abundancia yo creo que está al final y los retornos los vas a ver al final al final ya siempre siempre esto tenlo en cuenta tenlo en cuenta que más el consejo final que te puedo dar creo que se ha hecho un video largo quería que sea breve se hizo bastante amplio edúcate y toma acción nada más ya depende de ti qué libros vas a leer qué es lo que va a hacer a veces yo recomiendo la lectura porque es algo que hoy en día me ayuda en este momento tal vez de aquí 10, 20 años ya no te recomiende esto de 5 años porque ya voy a tener otra perspectiva esto siempre va a cambiar en función de la persona de cada de lo que he vivido hoy en día algo que a mí me ayudó y me cambió la vida fue viajar viajar para mí me cambió la vida porque aprendí muchas cosas incluso algunas de las estrategias que comparto en los cursos las aprendí cuando viajé son ideas que se me ocurrieron y las plasmé en el mercado y funcionó y eso fue algo que me ayudó y de acá de en adelante unos 5 o 10 años no sé qué tipo de consejos te voy a dar ya voy a ser una persona distinta espero que todo cambie sea para bien y siempre todo cambie para bien simplemente edúcate lo más que puedas investiga lo más que puedas sobre los brokers plataformas mercados sobre las cuentas reales y las cuentas demo cómo identificar cuentas demo cuentas reales también el tema de tomar acción a veces he tenido estudiantes he conocido personas he tenido amigos que saben mucho mucho de verdad los masters wow el mercado aparentemente va a cerrar entonces aparentemente muchos muchos traders muchas personas tienen conocimiento brutal incluso pueden que tengan un conocimiento mayor que el mío y no me sorprende no me sorprende porque puede que le han dedicado más esfuerzo que mí o algo similar pero si me pones una cuenta real a mí y a esa persona yo sé que yo lo voy a hacer con retorno y esa persona va a estar dudando ¿me dejo entender? quiero que entiendas esto lo más importante es tomar acción conozco personas que toman cursos de oratoria pero si los subimos a un escenario están fritos hay personas que toman muchos cursos de trading muchos cursos de inversión pero no pueden ni siquiera ganar unos 100 dólares en una cuenta real ¿por qué? puede ser por la falta de experiencia puede ser por una estrategia errónea o simplemente puede ser por el trader sí puede haber una leve variación que el broker no sea el correcto pero puedes cambiar de broker y si en el segundo broker o en el tercer broker no te está funcionando quiere decir que el culpable ya es otra persona que eres tú en este caso ¿no? simplemente eso traders edúquense lo más que puedan estudien simplemente eso tomen acción y nos vemos más adelante ya operando con cuentas real en la cima sin más que decirles que tengan un excelente excelente inicio de semana ya hemos subido varios videos les recomiendo que vean estamos brutales estamos comenzando en acciones vamos vamos en profit duplicando cuentas reales y nos falta solo opciones sobre acciones y con eso ya estaría y luego vamos a operar más y más y más vamos a tener una vamos a crear una nueva estrategia una nueva estrategia para opciones sobre acciones y con eso creo que ya tendríamos todos los mercados en en positivo traders denle like al video déjenme un comentario déjenme saber el video fue importante hubo algo que les gustó hubo algo que no les gustó se entendió no se entendió hable bastante también me gustaría saber algún consejo que ustedes quisieran dar está abierto siempre ahí el chat confíen en ustedes y entren en real a veces a veces yo les decía entren entren seis veces en demo y luego luego pasen yo creo que eso ya depende depende de cada persona a veces creo que es mejor que entren a la real de una obviamente primero fórmense y practiquen porque en la real van a aprender bastante eso es otro mundo siempre lo he dicho la demo es como vivir con tus padres no te preocupa nada y la cuenta real es donde ya tienes que jugar si no le sacas profit estás frito ya depende de ti traders gracias por todo el apoyo nos vemos en el siguiente video saludos y éxitos para todos ustedes y nos vemos ya en la cima operando con cuentas real y espero espero verlos ahí nos vemos